Saludos compañeros, les habla Bernabé Soto, el diseñador instruccional del proyecto STEM2. Sé que están con profesoras y profesores, ¿verdad? Sé que están con su rediseño de cursos. Pues hoy, a modo de tutorial, quiero hablarles sobre la creación de ebooks para que sus cursos, ¿verdad?, se nutran de otros recursos multimedia. A ver destacar que la propuesta, hace tiempo había adquirido una plataforma, un software con licencia para desarrollar estos famosos ebooks. La herramienta se llama FlippingBook y hoy, pues yo quiero ofrecerles un pequeño tutorial para que sepan cómo se maneja la misma y así pues ustedes aventuren a entonces a crear, para entonces insertarla en sus cursos en línea, ya sea en WordPress o la herramienta que utilizamos en Moodle. FlippingBook es una herramienta que nos facilita, ¿verdad?, la creación de libros virtuales o online. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestros PDF, tanto también imágenes como nuestros documentos en Word, los podemos exportar a una carpeta HTML y entonces, de una manera interactiva y, ¿verdad?, y economizando espacio, podemos entonces crear un libro virtual para que nuestros estudiantes, pues lo puedan descargar y lo puedan ver en sus diferentes dispositivos electrónicos. Es una herramienta bien fácil de utilizar, es bien sencilla, es bien simple y yo quiero pues que hoy ustedes se lleven este recurso y lo estudien. Cabe destacar o señalar que esta herramienta, FlippingBook, ¿verdad?, que así se llama la herramienta, es compatible tanto con el sistema operativo de Apple y el sistema operativo de Android o Android. O sea que no hay excusa, sus estudiantes, una vez usted suba este documento o este FlippingBook o este eBook, sus estudiantes no van a tener dificultad, o sea, lo pueden ver en cualquier tipo de computadora y también en su tablet o en su celular. Es lo que nos hace, ¿verdad?, esta herramienta. Pero vamos a ver de qué trata. Como es de, como es de su conocimiento, nosotros en STEMMEN, pues, tenemos un pequeño estudio con computadora y con equipo electrónico para nosotros crear y rediseñar nuestros cursos. Pues, la computadora que tenemos en el estudio del House of Science, tenemos ya una serie de programas que nosotros trabajamos. Y, como ven, ya nosotros aquí, tenemos descargado el programa FlippingBook que adquirió la propuesta. Una vez nosotros le damos a ese enlace, nosotros vamos a ver lo siguiente. Una vez que abrimos el enlace, el icono de FlippingBook, que es un número 2 y detrás del número 2 hay una serie de libritos digitales. A ver, se abre esta pequeña pestaña y ya aquí es donde nosotros podemos crear y editar lo que va a ser nuestro famoso ebook o nuestro libro electrónico online. Es bien fácil, es una herramienta bien sencilla. Lo único que se requiere es que el documento en Word o PDF se trabaje, sea con buen diseño gráfico. Tenemos el artista gráfico que nos puede ayudar con eso. O si no, nosotros mismos lo podemos hacer. Podemos añadirle colores, textura, letras llamativas a nuestro documento. Y luego lo subimos a esta plataforma que se llama FlippingBook. Lo vamos a subir como un proyecto nuevo. Pero, no voy a subirlo bajo este enlace porque ya yo tengo un ejemplo aquí que quiero que vean. Una vez, pues el documento se sube como documento nuevo, se abre esta plantilla donde nosotros vamos a estar creando o subiendo nuestro documento para convertirlo en un libro virtual. Toma unos segundos. Recuerden que estamos trabajando con herramientas que tienen formato HTML y pues esto puede tardar un poquito. Pero miren, miren que interesante se ve esta plantilla. No es difícil. Es bien sencilla. Aquí tenemos en esta parte nuestro menú para configurar lo que nosotros queremos que nuestros estudiantes vean. También tenemos la forma de cómo nosotros queremos publicarlos. O sea que nos da diferentes templates para que escojamos el que más se asemeja o el que más nos guste. Nos sentamos cómodos a la hora de crear. Por ejemplo, yo cogí este de color madera que me gusta mucho. Podemos cambiar el idioma. Podemos configurar los colores, los componentes de la publicación y los ajustes. Yo por lo general lo dejo todo así, no me complico y lo dejo de esa forma. Pero vamos a la acción. Para nosotros luego, ¿verdad? Que creamos nuestro documento en PDF o en Word, lo vamos a importar. Y ya yo tengo uno aquí que se llama portada. Es un PDF. Cuando nosotros lo subimos, se abre de esta forma y aquí nos da un pequeño preview sobre si es el documento que queremos exportar. Está bien. Yo lo verifico. Le doy a iniciar y automáticamente comienza a convertir las páginas en este formato para luego yo verlas como si fuese un libro electrónico. Aquí tenemos el primer ejemplo. Si se ven, son como páginas que se mueven. Lo ven aquí. En esta parte de al lado también lo podemos ir monitoreando y lo podemos mover. Fíjense que nuestros estudiantes lo pueden compartir a través de las redes sociales, Twitter, Facebook y otras. Seleccionar el texto. Pueden imprimirlo, lo pueden descargar y tiene sonido porque le podemos subir también un audio. O sea que nos podemos grabar si deseamos. Pero eso es a discreción de ustedes. Lo podemos ver full screen y podemos hacer un zoom in y un zoom out. También tenemos aquí en estos botones de navegación para manejar el documento y dirigirnos hacia las páginas. Pero hay algo que a mí me interesa de esta herramienta, que es algo innovador y que es bueno, que antes no tenía, porque yo he tenido la oportunidad de trabajar con ella. Es que nosotros podemos estar insertándole ahora videos o videos. Solamente tenemos que escoger a qué páginas de las que tenemos aquí, si es la izquierda o la derecha. Yo voy a tomar un ejemplo. Voy a tomar la izquierda y aquí en esta parte. Puedo escribir entonces el correo o la dirección, el URL de nuestro video que puede estar en YouTube. En este caso, yo voy a ir a YouTube y le voy a dar copy al URL que quiero, al video, ¿verdad? Tomo el URL, la dirección donde se encuentra, la subo en este espacio y automáticamente reconoce y nos busca el video. Lo que tenemos que hacer es sencillo darle OK. Y poner el video luego, nos lo va a reconocer, nos lo sube, ponemos el video acá, damos guardar y automáticamente ya tenemos el video ahí, en la página. O sea que si queremos hablarle de un contenido en específico, ya sea de matemática, de química, un video creado por ustedes, una simulación, lo podemos hacer, simplemente tenemos que crearlo o buscarlo que ya están disponibles, que son de código abierto en las redes y lo podemos subir aquí. Otra opción que tenemos es insertar enlaces. Por ejemplo, voy a tomar la página derecha y aquí en esta parte subo o le doy copy and paste a esa página o ese enlace, quiero decir, y automáticamente lo tenemos aquí. Lo tenemos cerca del concepto que nosotros queremos resaltar. O que queremos, ¿verdad? Que nuestro estudiante busque conocimiento extra. Y lo tenemos aquí, en la palabra agradecimiento. Lo importante sería es hacerle una anotación al estudiante. Hay palabras que tienen intelectividad y que te pueden llevar a un nuevo contenido. Esto es Flipping Book, es una herramienta que básicamente es bien fácil de ver. Como ven, ¿verdad? Una herramienta bien sencilla. Lo que nos restaría entonces sería publicarlo y es una manera bien fácil. Nos da diferentes opciones al servidor, a HTML o lo podemos publicar a una página web. Yo siempre recomiendo que lo publiquemos HTML porque nuestros cursos en línea nos permiten a nosotros, o sea, la herramienta Moodle nos permite subir todos estos famosos documentos que son muy amplios o muy cargados. Por ejemplo, ya hemos trabajado con Articulate y sabemos que nosotros podemos subir todo ese zip del Articulate creado a nuestros cursos o a la presentación interactiva. Por eso yo siempre recomiendo que lo hagamos de esta forma. También lo podemos hacer a una dirección electrónica, lo podemos llevar a la nube. Y así para los que están creando su curso en WordPress, se les hace más fácil llevar al estudiante a un puerto URL. Porque muchas veces WordPress nos limita y no podemos estar subiendo todo, todos estos documentos. Yo, por lo general, le puedo decir que la herramienta es muy buena, que se aventuren, porque esto nos ayuda a nosotros a economizar espacio y tiempo en nuestros cursos a distancia. Cambiamos la forma de hacer las cosas, de trabajar el contenido con nuestros estudiantes. Lo hacemos de una manera más interactiva, más dinámica, más cíclica. Rompemos con lo lineal de estar poniendo en nuestros cursos muchos documentos en PDF y muchos documentos en Word. Si nosotros organizamos esta parte por tema, unidad o como usted esté diseñando, tenga la estructura de su curso, esta forma es más sencilla para que el estudiante interactúe con el contenido. Saben que si tienen algún tipo de duda, inquietud o quieren crear con la herramienta, lo único que tienen que hacer es sacar una cita conmigo, Bernabé Soto, a besoto.sagrado.edu o van a la oficina y me lo notifican y yo los puedo ayudar junto con el artista gráfico para crear unos e-books que sean interactivos, interesantes para sus estudiantes y para que el conocimiento sea uno dinámico. Espero que les haya gustado este tutorial, que lo compartan con sus otros colegas y ya saben que estamos a la orden en STEM 2. Gracias por su atención.